Antes de la segunda quincena de diciembre, los cerca de 51 mil maestros y trabajadores administrativos estatales recibirán el pago de su nivelación salarial e incluso el pago del aguinaldo reflejará el incremento a su salario, incluido el retroactivo, dijo el gobernador Cuitláguas García Jiménez. En conferencia de prensa, el mandatario estatal añadió que el pago lo recibirá el personal administrativo y docente. Añadió que se tiene el compromiso de la Federación de apoyar a Veracruz con recursos, toda vez que su déficit anual heredado es de 5 mil millones de pesos. He instruido a la Oficialía Mayor de la SEP recalcular el monto a fin de que sea retroactivo desde la misma fecha, tal como los federales lo recibieron. Cuarto, que estos incrementos al magisterio se incluya tanto a docentes como administrativos estatales, pues para estos últimos es más representativo y sería hacerles justicia social, ya que este sector había sido de los más relegados en materia salarial. Quinto, que dicho pago se realice este mismo año y a más tardar antes de la segunda quincena de diciembre. Agregó que con la garantía del apoyo de la Federación se asegura el pago al personal docente estatal. Asimismo, el gobernador descartó sanciones a los docentes estatales que este lunes tomaron 19 escuelas de más de 21 mil en demanda del pago del incremento salarial, pues manifestó que es una demanda justa. Javier Salas Hernández, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.